Escúchame Che, ¿cómo me veo? Muy bien Decime cómo vuelo Igual que un perro, tú Relájate, hermano Es ahí Bien, hazlo Ve a rascar esa puerta ¿Te acordás de la fábrica de salchichas? Muy divertido, ¿eh? ¿Estás evadiendo? No, ¿y por qué lo decís? Tengamos una larga charla, a ver, ¿por qué crees que vado? Tú, no tienes por qué estar nervioso Tu dueño se pondrá feliz al ver que eres tú Ok El auto es nuevo ¿Puedo ayudarlos? No, estamos bien Gracias No están bien Se ven sucios Tendré que pedirles que salgan de mi jardín Antes de que me den Eso que ustedes tienen Este es mi jardín Luke Mejor deberíamos irnos ¿Y qué? ¿Qué hace Fred con un gato? Él odia a los gatos Es una de las cosas que hablo de Fred ¿Fred? ¿El anciano? Él Él murió Luke Tal vez fue una equivocación venir aquí Será mejor irnos Están mintiendo Los gatos mienten todo el tiempo, Max No te dejes engañar ¿Quién es eso? ¡Ey! ¡Esta casa es mía! ¡Salgan! Luke ¡Ya tenemos que irnos! ¡Duke! ¡Hay que irnos! ¿Qué esperas? Este ya no es tu hogar Ni lo será nunca ¿Por qué? ¡Me trajiste aquí, Max! Un momento ¿Dices que esto es mi culpa? Yo solo quería ayudarte, Duke ¡Sólo querías! ¡Deshacerte de mí! ¿Sabes qué, Duke? No necesito esto Hasta luego ¡Deníno! ¡Hasta luego, Max! ¡Tranquilo! ¡Ándate a casa, Max! ¡Deníno! ¡A Práximo! ¡Ayúdame! ¡Esperá, Galla! ¡Ah! ¡Me supe de parte! ¡No le llega a이고 de aquí! ¡Aquí termina todo! ¡Nun! ¡Gracias!